Música Como has estado a Edelardo, supe que te habia sentado En una silla de ruedas, a causa de unos balazos Y que estuviste en coma, según lo habian informado Y habian doy cuenta que es cierto, miran que estoy sorprendido No comparto tu tristeza, y tu sabes los motivos Tenia tentado matarte, pero que te quiero vivir ¿Dónde están aquellos jefes? ¿Con quien fuiste pistolero? Aquel poder inclatable, aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste, que siempre eras el primero Y seguimos jalando con los rayos, puros pelones paisanos Música Mire señor comandante, mi agarro es toso cumplido Miras buenas intenciones, pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro, puedo destrozar batidos Ese valor del que me hablan, sabe que aun lo conservo Y las grandes amistades, me mandaron pistoleros Aquí fuerte en la cabeza, a quien me la hagan el pedo Debajo de este zapo, que miras a ti en mis piernas Hay una misma pistola, que maquillaba en la cena Aunque con toda su gente, los hicimos que corriera Con esta misma pistola, voy a mandarme al infierno En el día en que yo me muera, no quiero volver a verlo Porque mismo en el infierno, lo vuelvo a matar de nuevo Música Música